Ella me tiene loco, loco, loquito, loco Ella me tiene asfixia'o, con sus ojitos colora'o Ella me tiene loco, loco, loquito, loco Ella me tiene asfixia'o, con sus ojitos colora'o Respóndeme el teléfono que siempre está en ring, ring Sale pa' la calle y no le importa ni un ting, ting Envía tu location que te voy a buscar Me paso todos los días en tu integral Rubita, josa, azule, ella tiene un flow que me hipnotiza, que me enchule Ella tiene algo que me prende y me consume Cuando estoy contigo tú me subes hasta las nubes Y dejas que yo fluya Ella me tiene loco, loco, loquito, loco Ella me tiene asfixia'o, con sus ojitos colora'o Ella me tiene loco, loco, loquito, loco Ella me tiene asfixia'o, con sus ojitos colora'o Dame de lo mío, baby, que me lo merezco Tú sabes cómo me pongo cuando me pongo fresco Quítate el baby dolly, úsame, soy tu muñeco Y solo está conmigo porque siempre yo le meto A ese booty tuyo hay que hacerle un homenaje Y cuando yo le meto, yo le meto bien salvaje Perreamos pegaditos, baby, como dos imanes Y cuando tú te subes yo te digo que no pare, no le pare a na' Tú eres mía, tú eres mi bunny y yo tu criminal Dime qué tú piensas, cuál es tu plan Tú me tienes loco, me tienes mal Ella me tiene loco, loco, loquito, loco Ella me tiene asfixia'o, con sus ojitos colora'o Ella me tiene asfixia'o, con sus ojitos colora'o Ella me tiene asfixia'o, con sus ojitos colora'o Gracias por ver el video.